La ejecución de proyecto que es permiso para dragado, uso de suelo, licencia de construcción a cargo del municipio de Paraíso, Tabasco, de la Semarnat, de la Secretaría de Comunicaciones de Transportes y del API de Dos Bocas. Dentro de la planeación y factibilidad técnica del proyecto, se han llevado a cabo 11 estudios de especialidades diversas, como geotécnicos, abastecimiento hídrico, meteorológicos, riesgo e impacto ambiental, impacto social, cambio de uso de suelo, batimetrías y otro. A través de diversas dependencias, como la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Petróleo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Pemex, se han realizado estos estudios. El costo de dichos estudios asciende a 271.4 millones de pesos, lo que ha permitido alcanzar ahorros sustanciales del orden del 61%. Gobierno de México